La verdad es realmente apocalíptico y como decimos siempre, ¿no? Las señales, principio de dolores, como dice la palabra de Dios, principio. Esto no es el fin, esto no es el fin, esto es principio. Para que muchos entiendan, y como decimos siempre, el Señor sacudió el mundo entero con esto. Y el mundo entero, las almas de todo el mundo fueron sacudidas y bueno, algunos lo van a tomar para bendición y otros... Hay gente sin barbijo, ¿eh? Como muchos también lo van a tomar, sí, porque está al aire libre. Un montón de gente sin barbijo. A ver. Verá. Que pone el barbijito, papi, ¿eh? Muy bien, usted está bien. Y porque en realidad el uso del barbijo es un amor al prójimo, es una manera de cuidar a la otra persona, porque si en el caso que la persona lo tenga y no sabe que lo tiene, como hay muchas personas que son portadores sin saberlo, al ponerse el barbijo, está cuidando a la otra persona y le está demostrando, como extendiéndole la mano en solidaridad. Es un calor. Porta la, o sea, obviamente la fe que uno tiene, que uno sabe que Dios no va a permitir que nada malo nos pase, ni va a permitir que ninguna plaga, ninguna peste nos toque, ni que nos llegue. Deja. La pastora tiene el bueno encima, el barbijo es medio matrucho, este. Tenés que orar más, hermano. Con este barbijo salís más infectado. Este me lo sembró mi hermana, mi hermana Eli. Claro, ese que tiene quitana, ese lino 25, está re bueno. Este es re trucho, es un pedazo de calzón viejo. ¿Qué te hizo una bolsa recién o un calzón? No, es peor que una bolsa recién, un calzón viejo eso. Qué bárbaro, si observo, entre Scorpio que lo ha dejado tirado y Kitana que me da para ponerme el calzón este, estoy al horno. Si observo, de momento parece medio endemoniado. Mirá, no hay nadie. Tremendo, mirá, ese lugar es Pian, Salt Beach, es siempre, está súper concurrido, nunca lo vi cerrado. Mirá, me voy a salir. Todo salario. ¡Cristo viene! ¡Aleluya! Espera que baje el sol. y bueno estamos al horno empezaba a toserte en preso es impresionante que hoy como decía no el temor al día no el temor al prójimo hasta tu misma familia la gente ya tiene miedo de su propia familia es triste pero es así porque es algo tan contagioso tan tan difícil pero bueno el tiempo difícil la verdad pero bueno como decimos no es el fin el principio de dolores y nosotros hijos de dios tenemos que estar más seguro que nunca que todo lo que hemos predicado como el alfarero hace 12 años que venimos hablando de arrepentimiento salvación del alma que te arrepienta que busques de cristo que